Con la venia de la Presidencia, compañeros, compañeras senadoras y compañeros senadores, desde el 2010 en el Congreso de la Unión se han discutido iniciativas con alcances diversos para regular el endeudamiento de los estados y de los municipios, desde su proceso de contratación hasta el destino de sus recursos, todo esto derivado de su crecimiento acelerado y en muchos casos irresponsable en los últimos años. Tan sólo durante la presente iniciativa, en esta soberanía se han presentado seis iniciativas que implican cambios constitucionales en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera de las entidades federativas y municipios. Las iniciativas fueron presentadas por distintas fuerzas políticas, con lo cual se comprueba que el Senado, una vez más, es el espacio propicio para construir acuerdos y proponer soluciones concretas a los retos que estamos enfrentando, en este caso, en materia de finanzas públicas. Hoy, me es muy grato anunciar a la República que los senadores que integramos las comisiones de puntos constitucionales, estudios legislativos y de Hacienda y Crédito Público, hemos alcanzado un acuerdo para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas como norma de conducta en los gobiernos estatales y municipales en el manejo de su deuda pública. Llegó la hora de la responsabilidad. Se presenta hoy, ante esta soberanía, el dictamen que permitirá a los mexicanos tener la certeza que brinda la estabilidad económica, la certidumbre a Estados que inviertan más y que inviertan bien, la garantía de que el porvenir no estará nunca más hipotecado de manera irresponsable. México ha avanzado en el desarrollo de sus instituciones democráticas y de gobierno. Hoy, no es ya más el tiempo de la personalización del ejercicio del poder público, sino el de la profesionalización. El Senado de la República tiene la oportunidad de decirle a los mexicanos con la aprobación de este dictamen que hay una nueva etapa en México en donde la democracia les garantiza el orden y la eficiencia en las políticas públicas. Esta iniciativa, sin duda, emana del consenso y para el consenso. Consenso que genere el acuerdo que prohíbe el abuso en el uso de recursos públicos. Consenso que incluye puntos de las iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios que adicionan puntos de vista diversos y coincidentes, incluyendo, por supuesto, los contenidos en la iniciativa que tuve el honor de presentar con aval del grupo parlamentario ante esta soberanía en el mes de febrero pasado. Mandamos así el mensaje al país que la pluralidad nutre y enriquece, jamás dividen y obstruyen. Desde hace 12 años, el país cambió. Los gobiernos federales encabezados por Acción Nacional iniciaron una cruzada por alcanzar el anhelo de concebir una nueva nación. Una nación más justa, más humana y más íntegra. Una nación que sembrara certidumbre para cosechar confianza. Una nación que se cimentara en la decencia para edificar honestidad. Una nación que contara con un gobierno eficiente y políticas públicas incluyentes. Y no dudo en afirmar que el anhelo se cumplió. Con la segunda alternancia, debemos asegurarnos que los logros alcanzados permanezcan y construir, con altura de miras, con amor a México, un porvenir mejor. El día de hoy, México puede dar un gran paso en favor de la transparencia y la responsabilidad. Persiste hasta hoy una dualidad en el funcionamiento de las políticas públicas, en donde la eficiencia federal no siempre corresponde a la realidad local. Pareciera que nuestro país cambió, pero en temas como la deuda pública, el cambio no alcanza a muchos de los gobiernos locales. Los acuerdos alcanzados hoy nos permiten cerrar el círculo perverso de una federación eficiente y estados deficientes. Si así lo determina esta soberanía, las reglas ahora serán más claras para todos y, por ende, más eficientes en lograr el objetivo. El dictamen que hoy presentamos aprovecha el equilibrio de poderes que genera una democracia madura y permite tener objetivos nacionales más claros, homologar prácticas y alcanzar juntos mejores resultados. A través del dictamen se logrará otorgar al Congreso de la Unión atribuciones para legislar en materia de responsabilidad hacendaria en general y en materia de deuda subnacional en lo particular. También se garantizará que dicha deuda no deberá ser canalizada a gasto corriente, no más deuda para cubrir deudas en nuestro país. A su vez, en un avance trascendental, reconociendo que el tema es de tal importancia que requiere la intervención, no sólo de los tres niveles de gobierno, sino también de distintos poderes, el Senado de la República, esta soberanía, obtiene atribuciones para sancionar convenios para acceder a garantía federal celebrados entre la Federación y los Estados que presenten altos niveles de endeudamiento, así como conocer también de los que celebren el resto de los estados y los municipios. El Senado tendrá así un rol directo en la supervisión y el control de la deuda pública de los gobiernos subnacionales. Con esto afianzamos el espíritu de nuestra función, defender los intereses de nuestras entidades y municipios, honrando el voto de quienes nos dieron su confianza para representarlos. En esto radica la verdadera esencia de la soberanía y el federalismo, en velar por las demandas de nuestros ciudadanos. Por otro lado, con las nuevas modificaciones, nuestra colegisladora, por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, podrá fiscalizar el otorgamiento de garantías concedido por el gobierno federal, y de manera concurrente con los órganos de fiscalización locales, podrá vigilar los recursos provenientes de deuda, así como los convenios con gobiernos subnacionales, en los que la Federación funja como garante para permitir a estados y municipios contraer deuda en condiciones por demás favorables. Igualmente, se establece que los refinanciamientos y reestructuras se realicen en condiciones adecuadas para reducir el riesgo de contratación de créditos costosos que deterioren el perfil de la deuda. Con esto frenaremos que las malas decisiones repercutan en la salud financiera de las entidades y municipios, y que al final tengan que cargar con este costo los mismos ciudadanos. También se garantiza que no se contratará deuda de corto plazo que pueda ser transferida a gobiernos subsecuentes. Todas, todas las obligaciones de esta naturaleza deberán ser saldadas en su totalidad tres meses antes de que concluya la administración de un Estado-municipio, cerrando la posibilidad de contratación de nuevos créditos durante este plazo. Respetando nuestro federalismo, se propone también que sean las legislaturas locales quienes por mayoría calificada autoricen los montos máximos de endeudamiento, previo análisis del destino, la capacidad de pago y fuente de pago, ordenando el proceso de endeudamiento futuro. Que la herencia de los mandatarios en turno sea sólo de prosperidad y no de opacidad y no de oscuridad. Compañeras y compañeros, hoy refrendamos nuestra obligación como legisladores, buscando reconstruir la confianza perdida por nuestros ciudadanos mediante el único instrumento que tenemos en nuestras manos, la ley. Podemos asegurar que las diferencias se acortan y los acuerdos fluyen cuando trabajamos en conjunto por nuestro principal objetivo, México. En el Grupo Parlamentario del PAN, sabemos que aún quedan puntos por determinarse dentro de esta búsqueda por asegurar la total transparencia en el manejo de los recursos públicos y la deuda de Estados y municipios. Por mencionar algunos, falta definir en ley de manera clara y específica los sujetos responsables de violaciones en materia de deuda pública que los causantes de los quebrantos tengan nombre y tengan apellido. Debemos también establecer la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que habrá de administrar el nuevo Registro Nacional de Deuda, de informar periódicamente de manera integral y detallada al Congreso de la Unión sobre el Estado que guarda el tema de deuda en Estados y municipios. También tenemos que normar la responsabilidad de los acreedores, aquellos irresponsables que no obstante la vulnerabilidad financiera de algunos Estados y municipios, por el solo hecho de contar con garantía de gobierno federal, les permiten acceder a financiamiento, deteriorando aún más su situación financiera en perjuicio de sus ciudadanos. En resumen, esta reforma privilegia los principios de responsabilidad financiera, transparencia, rendición de cuentas, regulación eficiente y a la soberanía de las entidades en materia de finanzas públicas y contratación de deuda. En democracia, no hay la posibilidad de autoridad sin control. Desde Acción Nacional, seguiremos trabajando para que el bienestar y el futuro de nuestros hijos no queden hipotecados. En democracia, no hay control sin el consenso de la sociedad ni legitimidad sin responsabilidad. Abrimos una nueva etapa que orientará que siempre tengamos autoridad para la prosperidad, pero no para el capricho. Señor Senador, les pido que concluya su intervención. Concluyo, señor Presidente, pero no para el capricho y el derroche. Estoy convencido que este acuerdo alcanzado por todas las fuerzas políticas representadas en el Senado y en el que participaron todos los sectores, gobierno, iniciativa privada y sociedad, no es el final, sino el comienzo hacia una nueva era de desarrollo, estabilidad y justicia para México. Esa es nuestra principal lucha y nuestra mayor convicción. Y les aseguro, compañeros, que habrá de ser también nuestro mayor legado. Pido a esta soberanía el voto que nos permita garantizar que así será. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, señor Senador. Gracias.